Duro comunicado del PRO contra la quita de coparticipación. Bien, vamos a hablar ahora con Aldo Abraham, economista. Vamos a hablar también de inflación con él, pero quiero hablar de este meollo, este gran problema que hay en la Argentina ya hace años, que tiene que ver con la coparticipación, con los fondos que le da Nación a las distintas provincias. Aldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar contigo. Gracias, igualmente. Aldo, gracias por atendernos. Bueno, primero quiero preguntarte por algo bien de coyuntura, creo que sin lugar a duda el tema del día, que es este fondo que se le quita a la Ciudad de Buenos Aires para asistir a la provincia de Buenos Aires. Cerca de entre 31 y 35 mil millones de pesos para dar la respuesta a la policía después de lo que vimos ayer. Vos sabés que la Ciudad de Buenos Aires es el distrito del país que menos recibe de coparticipación, por lejos, le gana muchísimo a la provincia de Buenos Aires, que es otra de las grandes perdedoras de la coparticipación, pero por lejos la que más cede recursos que aporta a la coparticipación. Para que te des una idea, si uno hace la relación entre lo que es el porcentaje, la producción de la Ciudad de Buenos Aires con respecto al total del país y observa lo que está recibiendo de la coparticipación con respecto a lo que aportó, hoy recibe alrededor del 31% de lo que aporta. Con esta medida que va a tomar el presidente, la Ciudad de Buenos Aires va a recibir el 22%. ¿22% de lo que aporta? O sea, antes le estaba transfiriendo a las otras provincias el 61% de lo que estaba aportando, 69% de lo que estaba aportando, y ahora le va a transferir a la provincia de Buenos Aires 9 puntos porcentuales más, con lo cual el total de la transferencia va a ser de alrededor de 78%. O sea, claramente los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, si se sienten saqueados, tienen razón. Claro, vos lo que estás marcando, Aldo, es, a ver, yo por Tenia, yo no soy por Tenia, pero digo, si yo por Tenia aporto, genero 100 pesos, y de esos 100 pesos en realidad solamente me vuelven 22%. Exactamente, a partir de esta medida te van a devolver solamente, van a devolverle a la Capital Federal, a la Ciudad de Buenos Aires, 22 pesos. Antes eso era 31 pesos, ¿no? Con lo cual el grado de quita que nos están haciendo a los ciudadanos de Buenos Aires es fenomenal, y eso va a significar, por supuesto, que nos van a tener que aumentar mucho más los impuestos, ¿no? Cuando claramente tener semejante sesión de nuestro aporte a la coparticipación es, la verdad, absurdo. Mira, ahí es interesante esto que marcas, porque ahí va mi siguiente pregunta, entonces, ¿esto se traduce en más impuestos para los porteños necesariamente? Y si queremos mantener los niveles de servicios que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, solo no se van a mantener, ¿no? Va a haber que compensar esos recursos que se le quitan a la Ciudad de Buenos Aires con más impuestos a los ciudadanos, a los habitantes de la ciudad, indefectiblemente. Claro. Ahora, Aldo, aquí el problema de base es cómo está marcada la ley de coparticipación. Digo, porque esto que nosotros recién, y vos decías tan claro, ¿no? Un porteño aporta 100 pesos, pero en realidad solamente le devuelven 22 para todo, para la forma en que tiene que vivir después un porteño y los servicios que tiene que tener un porteño. Pero en realidad la ley de coparticipación tiene un sistema más bien solidario, tiene otras cosas que se tienen en cuenta, además del nivel de población, no solamente la producción, sino el nivel de población, las necesidades que tienen cada una de las provincias, ¿no? Porque hay ciertas provincias que obviamente son mucho más pobres y otras más ricas, y hay una suerte de concepto solidario, ¿no? En la ley de coparticipación. ¿Vos creés que esto es erróneo? No, no, a mí me parece que está bien, pero a mí me parece que es un poco mucho decir que tenemos que ceder de lo que ponemos 78%. Vos sabés que en términos de habitantes de la coparticipación federal, un ciudadano porteño está recibiendo, ¿sí? Poco más, un poco más que lo que está recibiendo un ciudadano de la provincia de Buenos Aires. Y hay provincias como La Rioja, Santa Cruz, Formosa, que reciben cuatro veces más. O sea, es razonable que uno sea generoso. Ahora, tampoco que te metan la mano en el bolsillo y casi te queden en todo, porque si no, dentro de poco, ser solidarios los de la ciudad de Buenos Aires con el resto del país va a significar que nos saquen toda la coparticipación. Y acá, la verdad es que la falla de fondo, primero está en que en 1994 se transforma la ciudad de Buenos Aires en un distrito, ¿no? Sí. En una jefatura de gobierno. En ese momento, en esa constitución, se pone que en dos años tenía que aprobarse una nueva coparticipación federal que le hubiera dado recursos propios, seguramente, a la nueva jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y tenía dos años para eso. En 1996 se terminó ese plazo. Hace 24 años que nuestros legisladores nos deben una reforma de nuestro sistema de distribución de impuestos federales. Ahora, pero creo que ahí sí el problema, Aldo, es que lo que decía también esa ley es que antes de que se venciera el plazo tenía que lograr un consenso de todas las legislaturas de todo el país, que es algo también imposible. De hecho, lo fue. Sería difícil, pero por lo menos se hubieran puesto de acuerdo y a trabajar en el Congreso. Y después, bueno, vemos cómo se hace para negociar en las provincias. Ni siquiera se dio el paso de aprobar una ley de coparticipación a nivel del Senado y la Cámara de Diputados Nacional. O sea, francamente, es de un grado de irresponsabilidad lo que se ha hecho desde nuestra legislatura fenomenal que genera este tipo de conflictos. La verdad es que si uno observa cómo funciona la coparticipación federal, tiene además de estos problemas, genera comportamientos perversos porque las provincias más pequeñas, como reciben la mayor parte de sus recursos de la nación, tienen pocos incentivos en hacer que en sus provincias el sector productivo crezca porque la verdad es que a ellos les conviene más seguir recibiendo todos esos fondos de la nación y gastarlo en clientelismo político. Claramente lo que hay que hacer en la Argentina es eliminar la coparticipación y devolverle a las provincias las potestades tributarias. O sea, que ellos recauden sus propios impuestos. Y por otro lado, sí, para que no se pierda esta solidaridad que genera la coparticipación, genera un fondo, por ejemplo, con el impuesto a los combustibles, que permita en el punto de largada de este nuevo régimen, en el cual cada provincia recauda sus impuestos, o sea, se hace responsable de la recaudación de lo que va a gastar, se genera con este fideicomiso, un fondo, con el impuesto al combustible, un punto de largada en el que ninguna provincia pierde. Todas arrancan con la misma cantidad de ingresos que hubieran tenido con la coparticipación. Pero a partir de ahí, los gobernadores van a ser responsables de recaudar lo que van a gastar, lo que implica que eso hoy no pasa. Lo que hoy pasa es que justamente gastan lo que quieren, sin generar esa forma, ni sin buscar generar desarrollo en sus provincias, porque total, viene de arriba la plata. En cambio, a partir de tener que recaudar lo que van a gastar, seguramente van a despilfarrar un poquito menos. Derechos con responsabilidades, lo que decimos siempre. Aldo, un placer hablar con vos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta allí, Aldo Abram. Y ahora, momento de las noticias del mundo con Juan Pizanotto.